Hoy me han dicho que, que te han visto feliz Que ahora cantas y ríes, aunque tú estés feliz Hoy me han dicho que, ya no piensas en nada Y que al cielo contemplas, aunque tú estés feliz Mas yo voy a esperarte, como lo hice una vez Toda la vida, toda la vida Porque yo sin ti, no hago más que sufrir Yo tan solo sé, que ya mucho es el llanto Que en mi pecho se agita, como un tormento cruel Me pregunto por qué, olvidaste el ayer Hoy me han dicho que, ya no piensas en nada Y que al cielo contemplas, aunque tú estés feliz Mas yo voy a esperarte, como lo hice una vez Toda la vida, toda la vida Porque yo sin ti, no hago más que sufrir Yo tan solo sé, que ya mucho es el llanto Que en mi pecho se agita, como un tormento cruel Me pregunto por qué, olvidaste el ayer Gracias por ver el vídeo